Bueno, muy bien, estamos con Gabriel Caratán aquí en el predio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Queremos que nos cuentes un poco, ayer se dio un acto muy importante, queremos que nos cuentes un poco cómo se llevó a cabo y qué fue lo que se realizó allí. Sí, qué tal, buenos días. Ayer se hizo un acto protocolar, ceremonial, para culminar los 61 aniversarios de la institución. Fue un acto sencillo, con distanciamiento, con los protocolos que pide hoy en el momento. Y nada, solamente hubo... se entonó el himno, se entregaron distinciones, se han incorporado seis cadetes que pasan de la escuela de cadete a bomberos, tres han tomado juramento y otros tres faltan por una cuestión de edad de unos días. y nada, y después también se hizo distinciones por antigüedad a distintos bomberos y gente de la reserva. Bueno, la invitación había sido, me parece, extensiva a toda la comunidad, fueron muy acompañados, ¿dónde se realizó? Sí, el acto se realizó en las instalaciones que tenemos en el predio en la avenida Costanera. Se hizo extensiva la comunidad, pero hubo un acompañamiento de parte, sobre todo de la familia, de la gente bomberín, de la parte de la... que siempre acompañan a los bomberos en prestar servicio y estar a disposición de la institución. Bueno, Gabriel, lo felicitamos por estos 61 aniversarios, sabemos que no es poco, y hablando de años, ¿cuánto hace que vos, por ejemplo, sos parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios? Sí, la verdad que nos toca estos festejos. El año pasado fue un festejo también bastante reducido, una cuestión sobre todo más de la situación económica, eran los 60 años de aniversario. Este año nos toca la pandemia que estamos viviendo, también no es lo que nosotros pretendemos, pero bueno, nos acomodamos la situación. Por otro lado, a tu otra pregunta, de 2013 estoy como presidente, y en la institución, integrando la comisión directiva desde 2008. Bueno, somos entonces muy parte, ¿no?, de esto y de estos 61 años. Bueno, desde acá, obviamente, felicitaciones por el trabajo que realizan. Contame cortito cómo va el nuevo predio, porque sabemos que va bastante avanzado, hemos pasado por allí. Gracias por las felicitaciones. Y la obra, ahora estamos en una... Se terminó la parte civil de hormigón. En estos días entra la parte de estructura metálica. Sí, estamos avanzando, estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Sobre todo también en una situación económica cambiante, fluctuante. Pero bueno, hasta esta etapa venimos bien con los tiempos y esperemos seguir avanzando y poder concretar el sueño de todos que tenemos para ver hasta dónde podemos finalizar y hasta dónde podemos llegar a la obra. Como dije ayer, también un desafío enorme. Sabemos que va a ser por etapas. Vamos a ver hasta qué etapa podemos llegar. Bueno, muy bien, felicitaciones y muchísimas gracias por salir un minuto acá y hablar con nosotros. Gracias a ustedes por la visita y por la entrevista. Saludos a todos.